La determinación prohíbe la realización de eventos masivos en sitios abiertos o cerrados y fue tomada durante una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo ante el caso del coronavirus confirmado el pasado lunes en Buga. La misma se aplica a todas las instituciones públicas o privadas. Hemos decidido adoptar estas medidas de carácter obligatorio y como consecuencia en la institucionalidad, en los establecimientos públicos, en las iglesias de cualquier denominación, en el sector comercial, se toman medidas de restricción para eventos masivos en los próximos días. Así las cosas serán suspendidas las actividades de Semana Santa y las que aglomeran a público en centros comerciales, cines, discotecas, salas de juego, conciertos, iglesias o congregaciones de cualquier denominación o credo. Estamos adoptando unas medidas que son de carácter obligatorio y son expedidas desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, lo que implica que son de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. La primera cancelación será para la misa de sanación prevista para este sábado 14 de marzo en la plazoleta de la Basílica del Señor de los Milagros. Las medidas en Buga fueron adoptadas luego de conocerse la declaratoria de emergencia sanitaria por parte de la Presidencia de la República. La noticia generó opiniones divididas. Ya cancelarla siempre es un problema para el peregrino que viene porque está contando con la misa. Hoy estuve en misa y nadie con tapabocas, nadie tosiendo. Yo creo que el pánico es el que más ha generado problemas con esto del coronavirus. El gobierno municipal anunció que las determinaciones se mantendrán hasta el 31 de mayo o el tiempo que sea necesario y hasta que termine la etapa de contención. Las directivas del Hospital San José confirmaron que el paciente de 34 años contagiado con el COVID-19 continúa su proceso de recuperación de manera favorable. Por ahora, las únicas actividades que mantienen normalidad son las educativas. Información desde Buga con Armando Girón para Notic 5, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Gracias por ver el video.